dado los siguientes vectores me pide encontrar el vector resultante me dan el vector x menos 12 metros, el vector y 12 metros y me pide el vector resultante para que se entienda mejor voy a hacer primeramente mi gráfico algo aproximado tenemos el eje x horizontal, el eje y vertical si tú ves es negativo menos 12 significa que va a estar hacia el lado negativo del eje de las x recuerda que negativo es hacia la izquierda, ahí vamos a tener el vector en x y el vector y como es positivo va a estar hacia arriba en el lado positivo de y por lo tanto el vector resultante va a estar trazando una recta paralela al eje y una recta paralela al eje x, paralela a este vector x, paralela al vector y este inicio donde empezaron los dos con donde coinciden estas líneas ese va a ser mi vector resultante entonces lo que debemos hacer es tomamos este triángulo rectángulo que forma acá y tenemos lo de abajo es el vector x esta línea es el vector resultante y esto de aquí sería como el vector y si es un triángulo rectángulo es un ángulo uno de los ángulos en 90 grados por lo tanto podemos aplicar el teorema de pitágoras que nos dice la hipotenusa de un triángulo rectángulo al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado pero en este caso mi hipotenusa se llama vector resultante y mis catetos se llaman vector x y vector y simplemente tenemos que despejar de r le sacamos la raíz cuadrada a ambos lados y se va a simplificar y obtenemos que el vector resultante va a ser el vector x al cuadrado más el vector y al cuadrado todo en raíz cuadrada y vamos a proceder a reemplazar valores el vector x me dice que vale menos 12 el vector y dice que vale 18 le vamos a sacar la raíz cuadrada a todo ello agarramos nuestra calculadora y sacamos el valor y obtenemos el valor de 21.63 recuerda que estos valores estaban en metros por lo tanto también mi vector resultante va a estar expresado en metros así de sencillo puedes resolver siempre que tengas dos vectores perpendiculares en algunos casos te va a decir perpendicular significa que es 90 grados acá al decirme x y significaba que ya estaba en el eje x y en el eje y y que era 90 grados y siempre que tengas dos vectores perpendiculares vas a poder hacer un triángulo rectángulo no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube profe Santiago Velázquez y a compartir con tus amigos y compañeros gracias por ver el video